¿Pasaron tantos años? ¿Ok? ¡Abóltelo de fuerza, carajo! Él es grande de verdad, loco. Se lo es bien fuerte. Bueno, bueno, si me tiene sentido grande por los gordos, se mueve todo. No pese, no pese. 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 Bueno, esta canción dice así. No pese. No peseen su hipotonia de ro Michelle. Lleedicação No pese. No pese. Estando mucho. Bueno! Ya tengo mucho. Bueno, y vamos. Mira el troppo. Mejor. ¿Quién quiere estar? Yeah Me he casado Tú me quedo Tú me quedas O me miras más Muchas Muchas veces más Me he casado No pienso una cosa ¿Quién quiere estar? Me he casado ¿Quién quiere estar? Me he casado ¿Quién quiere estar? Me he casado Neleñara ¿Quién quiere estar? ¿Quién quiere estar? ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! Ella está orchい ? ¿Quién quiere estar? ¡Ah! Yeah Un momento Vos compriarte mi pensaría, no me quede Venga la mano hacia allá, ya se va a acabar Día y noche todo está dormido, y en lo canto Y alto, y alto y alto, y alto, y alto Solo me está anunciando, solo me voy a acabar Una sancionada de sobre, donde se salió Todo el mundo es, no sabes como pagando ¡Aquí yo debería estar por amor! Y ya no sé, si quiero estar por los años, a que no se ha de verdad. ¡Yeah! ¡Arriba, frutos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!